Buenas, en esta oportunidad les vamos a explicar cómo llenar los dos formularios principales de ingreso al TeamSFS. Aquí estamos en TeamSFS Millicent.com, nuestra página principal. Pueden ver aquí un banner en la parte superior y un banner aquí un poco más abajo. No es la parte inferior de la página, sino también la parte superior, pero un poco más abajo. Estos dos banners son los dos principales. Desde este banner superior se entra para llenar el formulario de ingreso como aspirante a Infantería de Marina o Reservistas. En este banner se entra el ala rotativa. En el ala rotativa tenemos roles de piloto de ataque, logística, reconocimiento, etcétera, transporte puede ser. Como saben los roles que son fijos en el TeamSFS, es como en la vida real. También tenemos unos links que son de texto, que este por ejemplo, si clickean aquí que dice formulario de ingreso, van a ingresar a este formulario para Infantería de Marina. Algo muy importante, aquí están las reglas del TeamSFS. Antes de llenar un formulario tienen que leer esto. Es muy importante. Bueno, lo mismo tienen aquí en la parte de cuervos, que es el ala rotativa. Por aquí se ingresa en un link de texto al formulario de ingreso al ala rotativa. Y aquí está toda la información de cuervos, lo mismo de Infantería de Marina, todo lo del clan, el foro, obviamente, que es muy importante, las redes sociales, y unos reviews de software y hardware, que es algo para noticias generales, digamos, también aquí, noticias generales de la comunidad. Bueno, vamos a ingresar al link que nos lleva a Infantería de Marina. Hacemos clic. Bueno, aquí obviamente se pone el nombre, vamos a poner Juan, algo genérico. Perfil de apellido, vamos a poner Pérez. Así, bueno, en minúscula no pasa nada. Perfil de Steam. Aquí se pega el perfil de Steam. Vamos a poner cualquier cosa, y nos va a poner en rojo como un error ahora, porque hay que poner modo HTTP. Copian y pegan, van a su Steam, a su perfil, le hacen botón derecho sobre la página del perfil, copy, y lo pegan acá. Lo mismo aquí, su perfil de Facebook. Si no tienen un perfil de Facebook, se lo tienen que hacer. Aunque sea para esto nada más. Como dice acá, si no tienes una página de Facebook, necesitamos que te hagas una página para nuestro grupo privado, que es el grupo de Facebook del SFS, que es un grupo privado. Aquí se puede poner su email, pongamos juanpérez arroba milsim punto com, listo. Aquí la edad tiene que ser de 18 años para arriba, vamos a poner 20. Los campos que no se van llenando se ponen en rojo. Ocupación, bueno, puede ser estudiante, o no sé, pongamos técnico en radiografía. O puede ser también militar. Pues de residencia, pongamos bueno Argentina, pero puede ser de cualquier parte de Latinoamérica. O España también, si el horario le conviene. ¿Se cuenta con el simulador de armatriz original? Obviamente sí tiene que ser, tiene que contar. No aceptamos copias piratas, para nada. O puede ser que ya lo esté comprando y quiera ya ir adelantando con la información. Y bueno, nosotros le damos tiempo una semana, 15 días. Lo vamos aceptando, vamos haciendo la entrevista y todo. Y mientras se lo va comprando. Aquí explican por qué quieren ingresar al SFS, cuáles son sus razones. Quizás busquen divertirse con la simulación súper realista que nosotros hacemos. Varias cosas, no sé. Ustedes tendrán sus razones. Aquí necesitamos que expliquen, que tilden más que nada, a qué rama desean entrar. Siempre requerimos presencia miércoles y viernes 22.30. Horario Argentina, porque la comunidad se fundó en Argentina. Todos pasamos esos horarios. Tenemos mucha gente de toda Latinoamérica, la verdad, somos como mitad y mitad. Argentina, pero si los horarios rigen de Argentina. Los pasamos Argentina, Colombia, por ahí. Los reservistas pueden venir solamente los viernes. Tienen presencia un viernes por mes los reservistas. Pero no pueden acceder a cursos, no pueden acceder a ceremonias, no van a ascender. Van a quedar solamente en reserva y van a pertenecer a la sección de reservistas. Es algo súper acotado, pero es para la gente que no tiene tiempo, digamos, ¿no? Entonces acá tildan qué quieren, enfantería marina o reservistas. No pueden ser las dos cosas, ¿no? Obviamente. Pero bueno, una u otra. Aquí nos explican si alguna vez estuvieron las Fuerzas Armadas. Si estuvieron las Fuerzas Armadas, explican qué tipo y qué rama de Fuerzas Armadas, de qué país. Y nos ponen, si no estuvieron, obviamente ponen un no directamente. Por donde nos conocieron, pueden poner Facebook o cualquier cosa. Nos pueden haber conocido por los videos de YouTube, por el boca a boca, por Steam. Por alguna publicación en algún otro lado, en algún foro. Bueno, tenemos varios lados donde estamos en las redes. Esto es algo muy importante. Nosotros tenemos un servidor propio, pero lo alojamos en un datacenter. Así que eso lo pagamos trimestralmente. Necesitamos que todos en el SFS aportemos. Es mínimo, pero como somos un equipo, más que una comunidad, nosotros necesitamos el aporte de todos. Aquí están las opciones de acuerdo por no poder aportar. Si no pueden aportar, se le pregunta por qué no puede aportar y se decide a ver si puede estar en el team o no. Si no puede aportar porque no quiere, obviamente no va a estar en el team. Nosotros queremos gente que aporte al team. Si no puede aportar porque no tiene trabajo o estudia y tiene poco ingreso económico, bueno, se ve la situación y puede ser que entre. ¿Tenés experiencia en otro simulador? Obviamente, tipo Arma 2. No hay más simuladores, digamos. Y aquí se pone. ¿Fuiste un miembro de alguna otra comunidad de Arma 3? Bueno, acá tienen que explicar de qué comunidad fueron miembros y por qué lo han dejado la comunidad. Requerimos eso porque necesitamos saber qué pasó y por qué lo dejaron, ¿no? Para ver si es una persona que puede ser nociva para nuestra comunidad o no. Qué problema tuvo para que no se repita ese problema. También, obviamente, tenemos que saberlo. Bueno, esto es muy importante. Se tiene que registrar en nuestro foro para ser activado en el foro y para poder ponerlos verdes o rojos según la actividad de la misión, ¿no? Es como marcar tarjeta. Obviamente, requerimos que estén verdes siempre en las misiones. Para eso entran. Y aquí, bueno, pueden ponerse si tienen alguna aptitud especial, como conocimientos de programación, etcétera, que pueden servir para DSFS. También youtubers, que puedan streamear. Y bueno, que les guste hacer notas para la página, para esta página, etcétera. Aquí nos tiene que explicar qué tipo de computador tienen. Porque si tienen uno que anda a leña, la verdad no lo vamos a poder hacer ingresar a DSFS. Necesitamos que tengan por lo menos un frame rate aceptable como para no interferir en las misiones. Porque si hay gente que se desconecta asiduamente por problemas de que se le cuelga el arma 3 porque no tiene memoria, porque se le llena la memoria de la RAM o de la GPU, la verdad no podemos. Es una lástima, pero no podemos aceptar gente con computadora que no puedan correr bien el arma 3. Sí, que lo puedan correr aceptablemente como para estar y no desconectarse cada 5 minutos. Aquí, bueno, este es el link a las reglas para ingresar al DSFS. Bueno, puede ser que las acepte de una o que tenga preguntas. Y si no las acepta, obviamente no ingresa al Team, ¿no? Como dice aquí. Y aquí, clic en enviar y nos manda un mail. Acuérdense que acá dice, una vez estudiado el formulario, si recibes un mail con los pasos a seguir para la entrevista de nuestro TeamSpeak, ha sido aceptado. Nosotros le enviamos un mail contestándole y mandándole el IP de nuestro TeamSpeak. Y ahí tenemos una charla, una entrevista por voz, donde le contamos más de lo que hacemos en profundidad y conocemos a la persona que quiere entrar. Siempre hay que chequear la carpeta spam por las dudas, ¿no? Puede ser que le llegue ahí. Bueno, este es el formulario de ingreso de Infantería de Marina y reservistas. Ahora vamos al formulario de ingreso. Volvemos al TeamSFS, a la página principal. Cliccamos en ala rotativa. Ahí cargó. Bueno, el formulario, digamos que es casi igual. Tiene un formato más alargado. Nombre, apellido, perfil, esto que es lo otro. País de residencia, ocupación. Es lo mismo. ¿Por qué quieres ingresar al ala rotativa? La rotativa. Y aquí se explica que tengan en cuenta que se utiliza modo de vuelo avanzado. Y hay tres meses de entrenamiento en combate en tierra con Infantería de Marina. Eso es muy importante. Que tienen que saber todos los pilotos que quieran ingresar al SFS. Esto es muy importante. Van a estar tres meses en Infantería de Marina. Como reservistas. Eso es súper... No como reservistas, perdón. Como aspirantes. Cuando en vez de pasar a E1, ya ahí directamente pasan a la rotativa y comienzan un entrenamiento para poder empezar a volar. Ese entrenamiento puede durar otros tres meses. Acá, obviamente, si alguna vez estuvieron en las Fuerzas Armadas, por donde nos han conocido. Bueno, esto más o menos es lo mismo. Esto es importante también. ¿Qué tipo de joystick y Head Tracking tienes? Requerimos, la verdad, que tengan Head Tracking. Porque es algo importantísimo para volar. Más en la armatriz. Porque llegan a una conciencia situacional que de otra forma no las tendrías. Una cosa es mirar hacia los costados girando la cabeza. Y otra cosa es con un hat del joystick o con el mouse. La verdad, no es lo mismo y pueden chocar por no tener esa habilidad. Bueno, toda esta parte es igual. Acuérdense que siempre ver todo el tema de la información que tenemos. Los videos. Hay de todo en nuestra página. Así que bueno, espero que sea una explicación concisa. Y no soy locutor, así que... Sorry. Bueno, espero que les guste muchachos. Y los esperamos, Aspirantes 2020. Hasta luego.